Hola, soy Juan Carlos Yepes, director del programa de televisión Negocios en tu Mundo. Me da mucho gusto saludar a la gente de Bolivia y en especial a Pedro Moncada, el pionero, el fundador de la primera escuela de vendedores de Bolivia. Qué tan importante saber que existe una organización como esa que está propendiendo, que está trabajando por formalizar la labor del vendedor para que cada vez sea más profesional, pero además están brindando consultoría especializada a las compañías que obviamente lo necesitan todas en el tema de ventas. Así que reciban mi saludo afectuoso desde acá, desde Colombia, y espero muy pronto verlos allá en Bolivia, que estemos en La Paz y en Santa Cruz haciendo nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo y que nos sigan en el canal de YouTube Negocios en TM. Allá nos vemos.